¿Te asusta no tener pensión de jubilación cuando te retires? Es un temor razonable. Las pensiones públicas son insostenibles y muchos de nosotros puede que no tengamos pensión o tendremos una muy pequeña. No es una falsa alarma. El sistema público de pensiones está prácticamente quebrado y no se va a recuperar. En unos años es probable que las pensiones se reduzcan dramáticamente y habrá mucha gente que se verá sin trabajo y sin suficiente pensión. Pero no te preocupes, hay soluciones. Podemos prepararnos y crearnos nosotros mismos nuestra propia pensión. Eso es lo que llevo haciendo desde hace años y también he ayudado a muchas otras personas a hacerlo. Mi nombre es Esmeralda Gómez, licenciada en matemáticas con especialidad astrofísica y máster en dirección de empresas y finanzas cuantitativas. Además, soy divulgadora de educación financiera en libro, radio y televisión, ya que me apasiona ayudar a las personas a mejorar sus finanzas personales para que sean más libres. Ayudar a otras personas que también quieren protegerse y garantizarse un futuro controlando y gestionando los riesgos financieros es lo que más me gusta hacer. Además, considero que extender estas ideas entre quienes no las conocen es un deber social. Por eso he creado este curso con Value, donde te enseñaré todos los secretos de las pensiones para que puedas crear tu plan y estar protegido cuando te retires. En él descubrirás cuál es el origen y los tipos de sistemas de pensiones, la cantidad de dinero que necesitarás al jubilarte, los métodos de ahorro e inversión para llegar a esa cifra, cómo tener una mentalidad adecuada para seguir el plan con éxito y mucho más. Para hacerlo, no necesitas ningún conocimiento previo. Es un curso que parte desde lo más básico y te enseña todo lo que necesitas para planificar tu jubilación con éxito. Así que, ¿te apuntas? Te espero dentro.